cuatro expertos, vendrá una sesión de preguntas, por las cuales, digamos, les pido que la hagan por escrito y luego se pasará aquí a los expertos. Así que, sin más preámbulo, voy a presentar el primer exponente que sería don Roger Porras, director ejecutivo de JUPEMA. Él es economista de formación, actualmente es director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, miembro de la Comisión Actuarial de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Su carrera profesional ha estado relacionada con temas como financiamiento de sistemas de seguridad social y sistemas de pensiones. Adelante, don Roger. Bien, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Pues, muchas gracias por invitarnos a este importante evento. Digamos, cuando me hicieron la invitación, me señalaron que teníamos que conversar un poquito de los sistemas de pensiones de Costa Rica. Entonces, el marco general de la exposición es algunas características del sistema de pensiones en general, no solamente el tema de IBM, y algunas características particulares de cada uno de los regímenes. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, de algunos aspectos más teóricos. Voy a tratar de ir un poco rápido en este tema, así como algunos comparativos y características de los diferentes perfiles que tienen los sistemas. Hay una breve descripción de la situación actual del sistema de pensiones Costa Rica, no solamente en primer pilar, sino en segundo pilar, y algunas consideraciones y comentarios generales. Comencemos entonces. Por favor. En primer lugar, digamos, quise categorizar, digamos, los sistemas de pensiones o los en Costa Rica por tipo de otorgamiento. Digamos, en Costa Rica básicamente nosotros tenemos un sistema de pensiones que puede ser de beneficio definido, digamos, que son los que se consideran dentro del primer pilar donde te hacen una promesa de pago de una pensión y esta promesa de pago se determina, digamos, a partir de una fórmula específica. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el régimen de capitalización colectiva, que es el de Magisterio Nacional, se habla del 60% del salario deichtigos. Una promesa de pago de una pensión y esta promesa de pago se determina, digamos, a partir de una fórmula específica. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el régimen de capitalización colectiva. Es el de Magistri Nunecidad, se habla del Hoelezana, la promesa de pago de una pensión y esta promesa se protocolarla a partir de una fórmula específica. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el año de la organización colectiva. Mira, si no es el pago, tiene una tensión y esta promedio, se des Guinness el de방ando seэcurre por una fórmula específica. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el año de la organización colectiva. Esto es la celebración de la organización colectiva. Sein treia un de big para una pensión y esta promedio se prettierá por unaify. Seocc obstacle en la Java, seitterá por una zona específica. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el año de la organización colectiva. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 de estos regímenes, solamente se tiene una prima, tiene una gran fase de acumulación y tiene una fase de desacumulación. En este momento en capitalización colectiva estamos en la etapa de acumulación, se tienen pocos pensionados, pero evidentemente esto necesariamente tiene que contribuir al proceso, digamos, cuando se incremente el número de pensionados, en este caso. La prima media en este caso ronda el 16%. Adelante, por favor. No voy a detenerme aquí a ver las características del reparto puro de prima media escaronada, creo que algunas ya las mencioné, digamos, en las gráficas. En síntesis, en Costa Rica podríamos hablar que a partir de la ley de protección al trabajador tenemos un sistema de pensiones mixto, digamos, tenemos un primer pilar, digamos, que es el pilar básico o sustitutivo donde podemos encontrar los regímenes como los del poder judicial, el del baile de vejez y muerte, el régimen de magisterio nacional, tanto en reparto como en capitalización colectiva. Tenemos un segundo pilar, que es un pilar complementario, que es el régimen obligatorio de pensiones complementario, que en principio viene a complementar, como bien lo dice su nombre, digamos, lo que por primer pilar efectivamente se genera y tenemos un régimen y pensiones voluntarias. Ese es el esquema costarricense. Algunas personas hablan de un cuarto pilar en términos del régimen no contributivo, digamos, de la caja. Pero bueno, quedémonos acá. Sigamos, por favor, niños. Vamos a hacer un comparativo en el perfil de beneficios y en las características de los diferentes regímenes. Veámoslo acá. En estos casos, aquí estamos todos en primer pilar. IBM, régimen de capitalización colectiva, poder judicial y ley marco. Aquí no metí el régimen transitorio de reparto del magisterio nacional. Ustedes se pueden observar, el IBM 65 años, 300 cuotas, 61 años, 11 meses, 462 para hombres, 59 años, 11 meses o 450 cuotas para las mujeres. En el régimen de capitalización colectiva, que este es para todos los que ingresaron a trabajar en el sector de educación después del 15 de julio de 1992, tenemos 55 años y 396 cotizaciones y ahí viene un escalonamiento, ¿verdad?, que va de los 55 años y un mes hasta los 65 años y 180 cotizaciones. En IBM también se tiene un sistema escalonado. En el Poder Judicial tenemos un perfil de beneficios de 60 años con 30 años de servicio en la administración pública y aquí hay un tema interesante. Los últimos cinco años de servicio tuvieron que haber sido en el Poder Judicial. Digamos, eso evidentemente implica que usted puede tener, en todos los regímenes se pueden traer cotizaciones de otros lados, pero eso también te pesa dependiendo de dónde cotizaste y carga el régimen. La ley marco de pensiones, aquí nada más la pongo como referencia porque es importante señalar que en Costa Rica, en 1992, el 15 de julio de 1992, que es la promulgación de la ley marco, se unifican o por decirlo de alguna manera se cierran los regímenes de pensiones, ¿verdad?, los que existían antes, los de Hacienda, Beneméritos, comunicaciones, la ley marco los viene a unificar en una sola característica, digamos, y esto evidentemente se hace producto del peso que estaban teniendo estos regímenes sobre el presupuesto nacional. A mí me parece que fue una reforma, digamos, en este caso importante. Este es un tema que probablemente lo mencionen adelante, la IBM sí tiene pensión reducida, que es evidentemente que usted puede pensionarse antes de cumplir el requisito, esto genera un cargo importante sobre el régimen, de hecho en el financiero de esta semana salió publicado algo de esto y se hablaba que en los 10 años, de acuerdo al estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, se hablaba que en los últimos 10 años era un costo aproximado de 70 mil millones de colones, que solo el año pasado se pensionaron, solo en el 2016 aproximadamente 2 mil 800 personas. Bueno, evidentemente lo que genera esto, aunque el efecto pueda ser neutro al final, es que te impacta el flujo de pago que estás teniendo, digamos en este caso, don Álvaro dio unas declaraciones ahí con relación a este tema. El Poder Judicial también tiene una especie de pensión reducida. El salario de referencia es importante porque el salario de referencia es el salario con respecto al cual usted va a calcular la pensión. En estos momentos en IBB tiene 240, el salario de referencia es el promedio de los 240 salarios indexados con el IPC. En el RCC es la historia laboral de la persona, digamos, y esto es importante tenerlo claro porque a ustedes a veces le preguntan por qué mi pensión fue tan baja, pues también hay que construir en los regímenes de cotización la historia laboral que ha tenido una persona y si su historia laboral ha sido irregular, pues evidentemente va a tener una pensión proporcional a esa historia laboral en este caso. En el Poder Judicial, ahí se tiene, no voy a detenerme acá a ver estas cosas, la IBB, la caja tiene una mínima y máxima, ahí don Mario me va a corregir después con los mínimos y los máximos, ya me lo hizo la vez pasada, lo que pasa es que no he actualizado la filmina, don Mario, me disculpe, digamos, en este caso, pero lo que significa en esto es que, evidentemente, hay un concepto solidario en una pensión máxima, es decir, si usted gana más que eso, su contribución va a ser mayor que lo que el tope de pensión, en este caso, va a recibir. La pensión mínima sí genera un impacto, digamos, importante en los regímenes de pensión, en el RCC no lo hay y en el Poder Judicial tampoco. En la ley Marcos sí hay una mínima y una máxima. Adelante, porque me interesa más bien las presentar a vosotros, por favor. Ya me, ya me, son 15 minutos y lo llevan a uno apurado aquí, no me entiendo. Veamos unos datos, nada más, que sí me interesa. La reserva en IBB anda por los 2 mil millones de colones, el número de pensionados 231 mil, los activos 1.296, o sea, me explico, la tasa de cotización en este momento era el 916, aquí no le estoy metiendo el 1% que aprobó la Junta Directiva de la Caja. Me interesa que veamos las tasas de cotización para compararlas ahora. La tasa de reemplazo, verdad, que la tasa de reemplazo es la pensión sobre el salario promedio, en este caso están entre el 43 y el 52%, es decir, si usted tenía un salario promedio de 100 colones, le van a dar 43 colones, digamos, es así de sencillo. Eso va a depender evidentemente de la edad en este caso. El RCC tiene 1.7 billones de colones, este es un régimen creciente, probablemente en dos años llegue a tener más reservas, o tres años llega a tener más reservas que la caja por el comportamiento y la etapa en las que nos encontramos del régimen. Como le decíamos, un régimen joven, 1.221 pensionados, 88 mil activos, tiene una tasa de cotización del 15,99%, aquí recoge las tres, verdad, la patronal, la estatal y la obrera, la tasa de reemplazo del 60% del salario de referencia, más bonificaciones y postergación. El Poder Judicial, mira lo que me costó conseguir este dato, porque hay varios, pero yo puse este, que fue el que estaba en unos informes, 417.518 millones, es importante recordarlo, porque de acuerdo a los estudios actoriales que vamos a ver ahora, el déficit, digamos, es sumamente elevado, 3.625 pensionados, activos 13 mil, y una tasa de cotización del 25,99%. Si ustedes ven, la tasa de cotización de IVM es bajita. Evidentemente, el problema del Poder Judicial es el esquema, digamos, del perfil de beneficios, que es bastante, digamos, elevado. La ley Marco, aquí cuesta mucho, digamos, esta la administra la Dirección Nacional de Pensiones. Bueno, yo fui director nacional de pensiones y conozco lo complicado que son algunos datos, no existe información de esto, pero se habla de que, evidentemente, vamos a ver, esto está mal aquí, más bien es aquí, que aproximadamente quedan, según lo que me dijo el señor Viceministro de Hacienda, como 2 mil o 2 mil 500 activos pendientes de pensiones. Pero hay gente que usted no sabe y que no está cotizando y que después tiene derecho. Entonces, ahí hay un problema, digamos, serio. La tasa de cotización es un 9%. Esto se elevó, el año pasado se aprobaron en la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley, creo que fueron, que evidentemente vinieron a tratar de sostener y toda la discusión que se dio este tema de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto se elevó al 16%, digamos, y eso encontraría a regir a partir de este año, de acuerdo a lo que había revisado recientemente. La tasa de reemplazo, 100% de los 12 mejores salarios de los últimos 24. El RTR Norte de Reservas, recordemos que estos dos van con cargo al presupuesto nacional, tenemos 41 mil pensionados y hay 10 mil activos pendientes. Esta es la gente que entró, por el dato, para que a algunos que les pueda interesar acá, antes del 15 de julio de 1992 a trabajar en el sector de la educación. Cotización del 10 al 16%, hay una contribución solidaria en el artículo 71 de la ley 7531. Aquí se me olvidaba de decir, estos datos son, estos datos no incorporan, digamos, las reformas que se hicieron el año pasado, donde se aumentó una contribución solidaria, se establecieron algunos topes de pensión que entrarían a regir en este caso. Esto se hizo bajo un concepto supuestamente fiscal, yo no niego que tenga un impacto fiscal, lo que sí es claro es que es un impacto fiscal mínimo. O sea, que en realidad me parece que más bien fue una decisión de carácter político, digamos, de urutinación. Esa es mi opinión muy personal, digamos, el mismo Hacienda dijo cuánto impactaba esto al fisco. Y el régimen de operadoras de pensiones complementarias, son 4.2 billones de colones. En estos momentos, este es un régimen, el segundo pilar, es un régimen, perdón, no maduro, digamos, es un régimen que está en proceso de maduración. Vean ustedes que tiene en estos momentos 390 personas de retiro programado y 333 de renta permanente, 700 personas, no sé si me explico. O sea, un régimen de pensiones madura en 30 años aproximadamente. Es verdad que claramente hay falta y hay un proceso de 2.486.000 activos. La tasa de cotización fue la redistribución de cargas que se hizo en su momento, 4.25. Y la tasa de reemplazo, pues, dependiendo si estamos hablando de una renta permanente, son los rendimientos entre la esperanza de vida residual, ahí lo ajustan con un valor cuota y otras cosas, pero en realidad eso es lo que hacen y al momento de su fallecimiento, si es una renta permanente, le dan el capital a las personas. Por favor. Situación actual. Nada más. Yo esto no lo voy a profundizar mucho. El estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica estableció, lo que hace el estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, que, digamos, en este caso, y a partir del análisis construir el flujo de ingresos y de gastos o de activos y pasivos del sistema, y en este caso uno puede ver cómo ellos establecen varios momentos críticos. El primer momento crítico ellos lo establecen o lo plantearon en el año 2012, cuando se comenzó, y ustedes recordarán en los periódicos, a hablar de que se estaban comiendo los rendimientos, de hecho la Superintendencia de Pensiones en ese momento, ¿verdad?, hablaba que se estaban comiendo los rendimientos de la Reserva de IBM. Después ellos hablan de otros momentos críticos, en este periodo, bueno, bajo, base y alto, hablemos del base, en el 2024, cuando se comienza a tener un déficit operativo, y aquí, en el 2030, que es lo que dicen en el estudio, se acaba la Reserva, que no significa que se acaba el régimen. Don Álvaro recientemente en un artículo escribió y explicaba que no necesariamente el hecho de que se acaba la Reserva significa que se acaba el régimen. Pero sí significa que evidentemente hay situaciones delicadas en las cuales hay que tomar decisiones y hacer ajustes, causas del deterioro, esto es puro escuela matemática, ¿verdad?, ahí no fui nada creativo yo. Digamos, las reformas del 2005-2006, pensiones anticipadas, lo que hablábamos anteriormente, el efecto de las coyunturas económicas, este tema es importante desde mi perspectiva, digamos, en Costa Rica existe con la Ley de Protección al Trabajador y con los regímenes de pensiones un importante ahorro institucional generado a partir de los fondos de pensiones. Estamos hablando de aproximadamente el 30% del producto interno bruto, digamos, si lo queremos ver en una referencia. Entonces, evidentemente, ¿en qué se están utilizando estos recursos? Es necesario diversificar o profundizar un poquito el mercado de capitales, ver las diferentes opciones de inversión que deben de tener los regímenes de pensiones. Aquí lo menciono porque ellos sí tuvieron una alta concentración y lo voy a mencionar así en algunos títulos, digamos, como en el 2007, como UDES, digamos, en negociaciones que tuvieron con el gobierno, me parece, y lo menciona en el estudio de la escuela de matemática, que ellos deben de fortalecer el proceso de inversiones y lo que tiene que ver con el análisis de riesgos, digamos, para poder invertir, digamos, en este caso, y por supuesto, los cambios demográficos que ya mencionábamos. Continuemos, por favor. Capitalización colectiva, este y este lo tengo más presente porque me toca a mí, ¿verdad? Tenemos al 30 de junio una evaluación actuarial externa, al 30 de junio del 2015 la evaluación actuarial interna, y tenemos al 30 de junio del 2016 la otra evaluación actuarial que también es interna. En los años críticos, en población abierta, la superintendencia nos establece que nosotros tenemos que ser en población cerrada, no obstante, siempre calculamos la población abierta como un ejercicio adicional que se hace en las evaluaciones actuariales. En los años críticos, aquí no lo presentaron, pero en la interna estaba para el 2078, eso es que se acaba la reserva, ¿verdad? En este caso, en la población cerrada, en la externa, si hablábamos al 2065 y en la interna, al 2061. En la del 30 de junio no se observa. Ya vamos a ver por qué no se observa en la del 30 de junio, porque nosotros, en la última evaluación actuarial que mandamos a la superintendencia, tenemos un superávit actuarial. Entonces, evidentemente, los años críticos no se observan, de acuerdo al cálculo. Tenemos un déficit en la externa de 70 mil millones y en la interna, al 30 de junio, de 55 mil millones. El déficit en un régimen de pensiones no implica necesariamente un ajuste paramétrico en edades o estructura de cotizaciones. Depende de la magnitud que se genera y depende del resto de indicadores. Aquí hay un tema de la razón de solvencia. La razón de solvencia, lo único que hace, y fue el indicador que quise montar ahí, es ver la capacidad que tiene el régimen de enfrentar sus pasivos. O sea, ¿cuáles son los pasivos de un régimen de pensión? Las pensiones que paga. Entonces, si usted ve, la razón de solvencia en todos los casos es cercana a uno, digamos. Entonces, eso implica que no necesariamente, de acuerdo a parámetros internacionales y lo que la misma superintendencia dice, que no implica necesariamente ajustes paramétricos. Es un régimen joven. Alguien me decía que era muy fácil administrar un régimen de pensiones joven y yo le decía que a veces es más complicado, porque tomar decisiones cuando usted tiene una reserva, digamos, muy grande de recursos y usted tiene que decidir, tal vez pueda tener que hacer un ajuste en edad, es más complicado convencer a la gente, digamos, en esos casos. Adelante, por favor. Poder judicial, de lo que pude conseguir. Esto fue Melinsky, muy famoso, Costa Rica. Población abierta, año crítico, 2026. Esta fue una interna que mandó a pagar el Poder Judicial, 2059. En este caso. Ya terminé, voy terminando entonces. Vean el déficit y el superávit. El déficit del Poder Judicial, 2.7 billones. Y en la interna, 1.9 billones. O sea, yo con todo respeto, y se los he dicho a los compañeros del Poder Judicial, sin ser actuario, hay que… y cómo costar licencias debemos de tener y comenzar a valorar, digamos, ese sistema, porque al final de cuentas las facturas nos van a salir a todos. Vean las razones de solvencia, punto 23 y punto 37. Tal vez si vamos al final para dar… yo le digo… perdón, nada más, devuélvase un momentito, nada más. En estos momentos, los regímenes con cargo al presupuesto nacional, es decir, que pagamos todos los costarricenses con los impuestos, digamos, con los ingresos del Estado, corresponden a casi 900 mil millones de colones para el 2017. De eso, solamente el 9% ingresa al erario público por concepto de cotizaciones. Con esto, yo lo he dicho, eso nosotros lo vamos a tener que soportar, digamos, es un tema complicado, ya se aprobaron cuatro proyectos el año pasado. Entonces, el RTR va a comenzar su tasa de disminución de impacto al erario público en el 2028. El último va a estar en… el último pensionado va a ser como para el 2061. Entonces, evidentemente, hay un tema complicado, digamos, en este caso. Pasemos. Nada más para mencionarlo. Cosas que ya sabemos, no se crearon las reservas previsionales, hay una carga al presupuesto nacional, el sistema multipilar en Costa Rica a partir de la Ley de Protección al Trabajador, el IBM tiene una baja cotización relativa, eso es una realidad. Hay un tema de problemas de gestión de inversiones, hay un tema que tiene que fortalecer la administración de reglas y problemas de toma de decisiones. Yo lo comparto con el estudio que hace la Escuela de Matemática, Poder Judicial, déficit actuarial muy elevado, razón de solvencia muy baja, yo creo que ahí las decisiones son de otro tipo. Segundo pilar, es un pilar no maduro con tasas de reemplazo actuales disminuidas, entre 7 y 8 por ciento, digamos, pero es un sistema no maduro. Se pretende que una proyección a 30 años lleguen las tasas del 15 al 17 por ciento, según las estimaciones. La teoría decía que debía ser un 20 por ciento, pero bueno. Y es un… digamos, el sistema de pensión es un sistema caro para el Estado. Bueno, adelante, por favor. Está para ir. Comentarios generales, ¿qué pienso yo con relación a este tema? Yo no comparto las posiciones extremas que han salido en los periódicos, ni la capitalización individual, ni el reparto puro, digamos, es un tema que para mí es inviable desde el punto de vista político. Yo considero que el sistema mixto que tenemos es el que hay que fortalecer, tomar las decisiones que hay que tomar, pero me parece que en Costa Rica hemos hecho las cosas muy a nuestro estilo. Entonces, porque han habido discusiones de que pasemos todo a una capitalización individual y la otra, cuando salió el estudio de la auditoría, creo, de la caja, que más bien tomáramos esas discusiones, o sea, en esos extremos, si bien es cierto, pueden ser para efectos de discusión, pero me parece que ya tenemos un sistema multiplar, que lo que tenemos que es entenderlo de manera completa. En IBM, ah, bueno, ya lo dije, en IBM, y están las recomendaciones de la Universidad de Costa Rica, me parece que ya hay un estudio técnico, digamos, ahí uno puede compartir o no el nivel, digamos, o el impacto, pero evidentemente hay una serie de recomendaciones que hay que considerar. Sí creo que hay que mejorar los procesos de inversión, desde mi punto de vista hay que separar el SEM de IBM, yo eso se lo dije a un Mario, digamos, ahí me explicaba que lo tenían separado, usted no puede tener dos fondos, administrar dos fondos de inversión, desde mi punto de vista, muy respetuoso, yo sé que eso no es sencillo, pero es un tema que hay que analizar, fortalecer la administración en riesgos, y continuemos, ya termino con esto para... ¿Qué me la pasa ya? Ah, bueno, nada más. Iba a hablar de un pilar cero, pero la verdad es que eso generaría más impacto al Estado, pero evidentemente podría contribuir en alguna medida a financiar ciertas situaciones, ya lo tenemos, el régimen no contributivo debería extenderse más. Hay un tema de mercado laboral, hay un nivel de informalidad en Costa Rica que ronda el 40 y el 45%, más una tasa de desempleo del 9%, tenemos un porcentaje muy alto de gente que no está contribuyendo al sistema de seguridad social, eso es un tema que tenemos que abordar como país, y al final, yo lo puse acá, es necesario, como todos lo hemos hecho en este país, un diálogo nacional, donde estemos involucrados todos los sectores, y desde un punto de vista objetivo y técnico, y también político, porque es necesario que podamos tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, y esto era en un marco muy general lo que tenía que decir. Muchísimas gracias, don Roger. Me permito recordarles que aquellos que quieran hacer preguntas, las compañeras atrás tienen un papelito y papel por aquellos que quieran ir anotando sus inquietudes. Seguidamente, tenemos a Álvaro Ramos Chávez, superintendente de pensiones, quien es PHD en economía de la Universidad de California en Berkeley, bachiller en economía de la Universidad de Costa Rica, y bachiller en informática administrativa de la Universidad Estatal a Distancia. Desde abril del 2011 a mayo de 2014, laboró en el Ministerio de Hacienda durante un año como director general de Hacienda, y de junio de 2012 a mayo de 2014 como viceministro de Hacienda, encargado del área de ingresos. De mayo de 2014 a junio de 2015, se desempeñó profesional en investigación del Banco Central de Costa Rica. En junio de 2015, se le nombra superintendente de pensiones. Además, también labora desde el mes de marzo de 2011 como profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Álvaro. Muy buenas tardes. Le agradezco a la UNED, a la vicevectoría y a la escuela que me hayan invitado. Es un honor para mí estar. Como les acabé de mencionar en la presentación, yo me gradué de aquí hace más de una década. Entonces, siempre es bonito volver al alma mater. Tal vez, gracias a don Roger, que ya lo inundó de guarismo, tal vez trataré de concentrarme en, ¿cómo se llama?, los principios. Primer principio, ¿para qué era una pensión? Piensen antes de que existieran las pensiones, sobre todo antes de la Alemania bismarckiana, que no había pensiones del todo en ninguna parte del mundo, y antes del nuevo trato estadounidense y las grandes reformas de las garantías sociales en Latinoamérica, que era lo que pasaba cuando por cualquier situación de vulnerabilidad usted ya no podía procurarse los ingresos mediante el trabajo. Caías en la pobreza. Punto. Entonces, todos los adultos mayores eran pobres. Todo huérfano era pobre. Toda viuda era pobre. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Mediante el mecanismo de seguridad social que conocemos como pensión. ¿Por qué es que es importante? Porque ese debería ser el primer principio de un sistema nacional de pensiones. Garantizar que aquel que estaba contribuyendo, por la razón que sea, ya no puede contribuir más, porque quedó inválido, porque falleció, o porque entró en una edad en que ya no tiene la capacidad de seguir trabajando, es protegido de la pobreza. Ese era el primer principio. Pero en casi todos los sistemas nacionales de pensiones hubo que introducir un segundo principio. Ese principio es que tenía que haber algún tipo de suavización del consumo. Para una persona con ingresos significativamente más altos que un ingreso justo a viva de la pobreza, estar en un sistema de estos no le era atractivo, porque que usted ganaba, no sé, para usar números costavicenses, va ganando un millón de colones al mes, te pasa algo y la pensión que te van a dar es 120 mil colones. Entonces, posiblemente eso genera un incentivo a salirse del sistema, es decir, prefiero estar afuera y yo ver cómo me la juego si me pasa algo. Entonces, por lo general, esos son los dos principios básicos. Uno, proteger ante la pobreza. Dos, generar algún tipo de vínculo entre tu pensión y tus ingresos, para incentivarte a quedarte en el sistema de pensiones. ¿Cuál ha sido el problema en Costa Rica? Ni lo primero se soluciona, ni lo segundo se ha cumplido históricamente. Hay sistemas y prácticamente todos tienen ese fenómeno en que lo que se te da como pensión está muy por encima de tu contribución real. Ahora, a veces a la gente se le complica muchísimo el tema de que la pensión se ve tan complicada. Si ustedes leen uno de mis ejemplos favoritos, es el IVM. Cuando yo le pregunto cómo cree que se calcula la pensión, casi nadie sabe que no es un promedio. Son dos promedios salariales. Tienes que calcular un promedio salarial para tener el salario de referencia y otro promedio salarial que es de 5 años, no de 20, para calcular dónde está en la tabla de progresividad de tu cuota básica. Entonces, si eso le sonó envedadísimo, así es, es un sistema muy envedado en el cálculo de las contribuciones. Entonces, claro, la gente se lee esas cosas inteligibles y dice, veis, las pensiones son muy complicadas. No, las pensiones no son intrínsecamente complicadas, son básicamente tres piezas. Uno, cuánto ahorra usted mientras está laborando, es decir, el aporte. Dos, ¿a qué edad decide usted dejar de ahorrar para empezar a gastar? Tres, ¿cuánto va a gastar usted? Y estas tres cosas siempre están íntimamente vinculadas. Usted no puede desconectar una de la otra. Si usted aporta más mientras trabaja, puede tener una mayor pensión. Si usted se pensiona más tarde, puede tener una mayor pensión. Y esto siempre tiene una relación matemática, que para eso existe todo lo que se llama las ciencias actuariales que calculan esto. Por eso es que uno habla de un estudio actuarial, que es básicamente una manera de medir cuánto se ha costado y cuáles son los compromisos que ha adquirido ese fondo, para finalmente decir, está balanceado o no está balanceado. Entonces, a veces siento yo que cuando la gente dice que es muy complejo, se presta mucho para decir, como no lo entiendo, entonces es mágico. Y no, no tiene nada de mágico. Lo que usted ahorra, tiene que tener alguna relación con lo que usted gasta. Si en el caso suyo, personal, no hay ese vínculo, entonces para el sistema como un todo, probablemente va a haber algún tipo de fase, tarde o temprano. Entonces, con base en esas ideas de ahorro y gasto, hay básicamente dos grandes tipos de sistemas de pensiones. Ya se me adelantó un poco en eso. Uno, régimen de reparto. Lo que está ahorrando una generación, se gasta inmediato en la generación que ya está pensionada, con la idea de que el ahorro de la siguiente generación paga las pensiones de esa generación. Punto. Digamos, hay un tema intergeneracional ahí. Ahora, usted puede tener más capitalización o menos capitalización en un régimen de reparto. Pero en última instancia, esta es la idea básica. Y, vean que interesante, don Roger hizo más énfasis en la idea de beneficio definido y contribución definida. Al menos a mí me dijeron, mejor no use esos términos por una razón muy simple. Si usted habla de la caja, por ejemplo, el régimen del IVM, como un régimen de beneficio definido, hay un problema. Todo el tiempo están cambiando los beneficios. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios definidos? Lo que sí sigue siendo la caja es un régimen de reparto, que técnicamente es régimen de reparto, porque es intergeneracional, y con capitalización parcial, porque sí tiene una reserva. Si fuera un régimen puro, no tendría reserva del todo, de reparto puro. Y en el caso de capitalización, tenemos la capitalización individual y colectiva, que ya, don Roger, creo que hizo la división bastante clara. Es una división jurídica. Tiene que ver con quién es el dueño jurídicamente de los fondos. Fuera de eso, desde el punto de vista actuarial, no hay ninguna diferencia real entre capitalización colectiva, como la tenemos en Costa Rica y régimen de reparto. Lo único que hace que el régimen del magisterio de capitalización colectiva se vea diferente al de la caja es que escogieron tener un nivel de capitalización mucho más alto que el de la caja. Pero en última instancia, siempre es un régimen de reparto, solo que de capitalización completa. ¿Sí? Bien. Entonces, en Costa Rica somos un sistema multipilar. Uno, pensión contributiva básica. Mira, esto se definió desde la Ley de Protección del Trabajo. Prácticamente tres grandes regímenes abiertos ahí. El del IVM, el del Magisterio y el del Poder Judicial. Pero vean qué interesante, hay un montón que ya están cerrados y la gran mayoría de lo que la gente llama regímenes de lujo, con pensiones de lujo, son esos regímenes cerrados. Lo que pasa es que en Costa Rica, como les digo a todo el mundo, no es como otros países donde tal vez la gente se muere más rápido. Aquí no. Aquí la gente sigue viviendo mucho tiempo y nuestra manera de cerrar un régimen es muy particular. Siempre lo hacemos a la tica. Entonces, no es que cerramos un régimen y decimos, se acabó el régimen. No. Lo que hacemos es decir, se cierra para todos los nuevos, pero los que ya están, siguen en el régimen. Entonces, cuando uno habla, mi ejemplo favorito es el de los diputados. Cada vez que alguien me dice, es que hay que quitarle la pensión a los diputados. Yo, bueno, con mucho gusto, pero la quitamos hace 23 años. Yo no sé qué más quiere que hagamos. O sea, la podemos quitar a los que ya estaban pensionados en él. Entonces, ahí hay un tema de cómo resolver el tema de los derechos adquiridos. Entonces, ahí hay como toda una serie de circunstancias complejas alrededor de los vejímenes cerrados. En la ley de protección del trabajador se crea todo el componente complementario que actualmente para la gran mayoría de la población y el IVM están aportando en total en el aporte tripartito 9.16% y al voluntario 4.25% para un total de 14.41. Y esto, ¿por qué sí estoy dándoles este número? Porque hasta hace apenas 18 años antes de la ley de protección del trabajador, todo lo que aportaba el grueso a la población era 7.5%. En estos 18 años casi duplicamos lo que se aporta. ¿Y qué pasó? Nada. Aquí estamos todos. Entonces, cuando uno le dice, miren, eventualmente hay que llevar esto probablemente un 20%, 21%, 22%, no es que se va a caer el cielo. Ya duplicamos lo que se aporta y no pasó nada. Si hay que aumentar el otro 50%, tampoco va a pasar nada. Si lo hacemos con calma y tranquilidad. Siguiente. Bueno, en esencia, actualmente ya tenemos bastantes recursos. En resumen, porque me queda poco tiempo, ya vamos por 10 billones de colones, es decir, 10 millones de millones de colones acumulados. Ahora, ustedes verán que ahora el más grande es el segundo pilar, el complementario. Pero claro, los complementarios están, por así decirlo, haciendo trampa. Los complementarios no pagan pensiones. En este momento pagan muy poquita. Entonces, en general, están en la fase de maduración, de acumulación, y eso les permite, como se llama, acumular mucho. ¿Qué es lo que hacemos en la SUPEN? Como hay poco tiempo, va a ser muy rápido. Esencialmente, la pregunta que se deben hacer es, ¿para qué existen los reguladores? Entonces, si usted quiere comprar zapatos, usted puede llegar, se prueba los zapatos, le aprietan mucho, se los cambia, se pone uno más cómodo, y al final compra los zapatos a su gusto. Y si le sale mal, va y pelea con el que le vendió los zapatos. ¿Qué es el problema en pensiones? Que usted tiene, dos millones y medio de personas ahí afuera, cotizando las pensiones, y la gran mayoría de ellos, en su día a día, está haciendo otras cosas. No tiene ni el tiempo, ni la disposición, ni en muchos casos, ni la formación, para entender qué está pasando aquí, con el tema de las pensiones. Entonces, hay un tema de información asimétrica. El que te vende la pensión, la operadora de pensiones, el fondo de pensiones, tiene mucha información, domina muy bien el tema. Usted, al otro lado, afiliado, tiene muy poca información. Todos los reguladores existimos para resolver ese problema de información asimétrica, para ser vigilantes en nombre de todos los afiliados del sistema de pensiones. Y entonces, la visión nuestra, principalmente, uno, misión, promover pensiones dignas. Y esta es una visión que tiene como su lógica detrás. Antes, por ejemplo, había una idea de velar por los derechos de los afiliados. Yo eso lo quité. ¿Por qué? Porque yo decía, si alguien tiene una pensión de lujo, no tengo ningún interés en velar por los derechos de esa persona. Voy a velar por las pensiones dignas, no por las de lujo. Dos, visión, ser un referente técnico. Entonces, bueno, esa debería ser la esencia. Nosotros protegemos al afiliado, le damos los elementos técnicos. ¿Sí? Y entonces, en esa línea, hacemos tres grandes cosas. Uno, lo que yo llamo la vigilancia financiera, que nadie se esté robando la plata a ustedes. Esa es la parte fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Que aún si nadie se roba la plata, si el sistema está mal diseñado, tampoco van a tener pensiones. Y el día de mañana, esto es como cuando uno se muere y está enfrente de San Pedro y le dice que hiciste bien o mal. En esa misma metáfora lo pienso con las pensiones. Que ustedes, es el día de mañana, no vuelvan a irme y me digan, pero ¿por qué no tengo pensiones? Yo les diga, mire, le cuide todo su cinquito. Y ustedes me van a decir, no, no, pero yo lo que quería no era que me cuidara los cinco, era que yo tuviera una pensión digna. ¿Ven? Entonces, por eso es importante para los UPEM siempre fortalecer el sistema de pensiones. Y finalmente, empoderar al afiliado, porque lo que les decía, hay una enorme asimetría de información. Entonces, nosotros tenemos que cerrarla, brindarles toda la información posible para que ustedes tomen las mejores decisiones. Siguiente. Hay varios problemas, pero no quiero entrar en mucho detalle. Voy a concentrarme en los dos primeros. Uno, el problema demográfico, ya casi todos aquí lo saben, la población está envejeciendo, tenemos cada vez menos hijos, eso genera una serie de problemas en sistemas, ¿cómo se llama? Diseñados, bajo la premisa de que íbamos a seguir teniendo muchos hijos. Muy en resumen, imaginen que para que un sistema de pensiones esté equilibrado, usted requiera ahorrar 15%, pero, si usted tiene cuatro hijos, usted puede apostar, bueno, si todos mis cuatro hijos van a aportar 7,5, es como si yo hubiera aportado 15. Entonces, usted puede jugar un poco con eso, y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el IVM, en 1970, tenías 32 cotizantes por cada pensionado, hoy tenés menos de 7, y vamos para tener en algún momento menos de 1,5, en unos 50 años. Y el segundo punto, y este es uno que me preocupa mucho, sí, perdón, atrás, el segundo punto, y este es uno que me preocupa mucho, es para dónde vamos con las economías. O sea, el problema de pensiones, más que un problema financiero, es un problema económico. Ustedes me dirían, no, no, es un problema financiero, ahorremos en un sistema de capitalización individual y listo, ¿no? Porque aquí hay dos partes claves, uno, ¿cómo hace usted para ahorrar si no tiene trabajo? Entonces, si la economía está mal y usted no tiene trabajo, pues no va a ahorrar, llámese sistema de capitalización, llámese sistema de reparto, llámese lo que sea, usted no está pudiendo, no va a tener pensión. Entonces, el primer tema siempre va a ser cómo nos aseguramos de que la población tenga trabajo. Segundo tema, si la economía está débil o está sufriendo cambios que puedan generar algún desbalance y sobre todo, no va a ampliar ahora, pero sobre todo, pienso mucho en automatización, inteligencia artificial, cambios climáticos, esos grandes retos que se nos vienen, eso puede generar un problema de tasas de interés bajas. En el mundo actual, las tasas de interés financieras se han desconectado mucho de la capacidad de las empresas de generar renta, antes estaban más pegadas. Hay todo un tema técnico ahí detrás de eso, pero en esencia, por ejemplo, un sistema como el de Don Roger en el magisterio, que ha tenido una buena tasa de interés histórica, puede seguir teniendo un buen equilibrio actuarial mientras mantenga esa tasa de interés histórica, pero si la economía futura cambia mucho, entonces se le va a complicar mucho a Don Roger mantener esas promesas que le ha hecho a los funcionarios del magisterio, y eso no es culpa de Don Roger, es un tema global, planetario. El siguiente. Bueno, imaginé que para muchos de ustedes podía haber inquietudes en el tema del IUBM, cómo se hizo el estudio actuarial, antes del estudio actuarial la Junta Directiva de la Caja ya había tomado tres medidas, no va a ampliar mucho en eso porque creo que Don Mario podría hablar de eso, pero sí me gustaría mostrarles uno, el barrio de soporte, ustedes ven esa línea, como se llama sobre todo la línea verde, ven que en los últimos años hemos estado alrededor de 7, 8%, fueron 7, 8 personas que cotizan por cada pensionado, pero ustedes ven que esa línea inexorablemente va bajando hasta en el futuro estar debajo de 2, ese es el primer problema de la reducción en fecundidad y el envejecimiento. Siguiente. pero al tener eso y aquí me gustaría responder una pregunta que tal vez está en la mente de muchos, ¿por qué que hemos tenido un montón de estudios actuariales y todos parecen decir algo diferente? La respuesta es en realidad esa idea de la diferencia es muy sutil, ¿qué es lo que en realidad ha estado pasando? Que históricamente y aquí que históricamente nosotros teníamos que el nivel de gasto estaba alrededor de 5% o menos de la masa salarial. Si ustedes revisan cualquier estudio actuarial, los que hace la propia caja, el que ¿cómo se llama? hizo Natal en el 2007 y se van para atrás todo lo que ustedes quieran, siempre en el largo plazo el gasto futuro es muy alto. Hablamos de más de 30% en todos los estudios, en ninguno había discrepancias en esto. Entonces, ustedes me dirían ¿y esto es porque todos parecen dar diferente? Eso ocurrió porque la gente se enfocaba mucho en un fenómeno financiero que es la extinción de la reserva. La extinción de la reserva o momento crítico 3, como lo presentó en Bocher, que en este estudio ocurre alrededor del 2030 lo que está pasando es muy simple. Aquí la curva está muy cortada, pero si ustedes tiran esta curva para atrás, ustedes verían esta curva súper plana durante 60 años y durante los próximos 100 hace este giro y tiene una recta arriba. Todos los estudios lo muestran así. ¿Cuál ha sido la diferencia? Simplemente en qué momento usted pasa de la meseta de gastos bajos a la meseta de gastos altos. Unos estudios dicen que ocurre un poco más tarde y otros que ocurre un poco más temprano, pero como le digo yo a todo el mundo, vean, por ejemplo, alguien como mi hija que nacerá el mes que viene, si Dios quiere, ella, supongamos que empiece a trabajar a los 23 años, empezaría a trabajar en el 2040 y que trabaje durante los siguientes 45 años, termina de trabajar en el 2085 y sus probabilidades de ver el siglo XXII son altísimas, llegar al año 2100. Entonces, la pregunta es esta, ¿cuánto paga mi hija? Si ustedes se van a cualquier estudio, en todos los estudios mi hija paga al menos 25% de su salario. Entonces, aquí yo lo que creo que ha sido la irresponsabilidad en el pasado es concentrarnos tanto en, bueno, en qué momento se extingue una reserva que es irrelevante, digamos, a ver, no es trivial, pero es irrelevante para el muy largo plazo y un sistema de pensiones, como les digo, para una niña que está por nacer y para todos los demás pequeños costavicenses que hay ahí afuera, los números relevantes para ellos son 2080, 2090, no son 2030, 2040. Entonces, digamos, estar tan concentrados en el 2030, en el 2040, para mí refleja un profundo egoísmo generacional. ¿Cómo hago para que me alcance a mí? Y el que siga que vea qué hace, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que la discusión hace mucho se debió haber centrado en cómo hacemos para tener un perfil de beneficio que no implique estos niveles de gasto para las generaciones venideras. Y por eso es que ustedes ven esto aquí, digamos, esto es en la reserva, el gasto, es simplemente un tema de en los diferentes escenarios siempre se va a agotar. ¿Por qué? Porque si usted no hace nada, siempre se va a agotar, siempre. ¿Por qué? Porque la masa de gasto, si quiere, se devuelve una. Nada más para cerrar, la masa de gasto, imagínense que la proyección de la caja de ingresos tiene que ser, era el 10,5%, porque eso era lo que se acordó en el 2005. Y la masa de gasto siempre iba a ser el triple de eso. Entonces, uno dice, ¿a quién se le ocurrió que para el muy largo plazo esto era viable? Yo lo he preguntado y lo que me dijeron, no, es que lo que pasó fue que nosotros pedimos que los análisis se hicieran con corte hasta el 2050. Entonces, claro, si ustedes cortan esta curva que llega hasta el 2115 al 2050, entonces el panorama cambia mucho. Dependiendo cómo veas esa curva, la mayor parte de la curva pesada está después del 2050, está para la siguiente generación, no para esta. Pero si nosotros no queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una carga pesadísima para mantener la seguridad social, tenemos que tomar decisiones ahora y tenemos que tomarlas seriamente. Pero ustedes no se preocupen, se puede tomar esa decisión con calma en el transcurso del próximo año, próximos dos años y todos podemos estar tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Álvaro Ramos por su exposición. Seguidamente vamos a tener a don Mario de Banda Brenes quien es miembro de la Junta Directiva de La Caja. Él es doctor en Educación de la Universidad de La Salle, máster en Política Económica, Convención en Recursos Humanos y Política Empleo de la Universidad Nacional, egresado al Programa de Iniciatura en Economía de la Universidad de Costa Rica y bachiller de la UCR. Miembro de la Junta Directiva de la Caja de Costa Ricense del Seguro Social, fue coordinador del proyecto regional Fortalecimiento y Modernización del Movimiento Sindical, auspiciado por la Unión Europea y ejecutado en el marco de la OIT. Ha desempeñado diversos puestos de la Administración Pública, dirigente sindical, fue diputado en el periodo de la Universidad 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 y en la Universidad de Costa Rica. Además, en la UNED fue encargado de la Cátedra de Economía y profesor de la Asignatura de Economía General, Comercio Internacional, Finanzas Internacionales y también fue director de extensión en el periodo 94-98. Ha impartido cursos y talleres en la OIT y ha sido consultor independiente. De manera reciente ha publicado artículos, ha dictado charlas y conferencias y ha participado en debates sobre temas económicos y sociales. Adelante, don Mario. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy contento aquí en mi universidad, encontrándome con viejos compañeros. Lo primero que yo tengo que decir es que no es cierto que IBM esté quebrado. No es cierto. No es cierto que quienes estamos recibiendo la pensión de IBM no la vayamos a recibir mañana o que quienes las van a recibir en los próximos años no las vayan a recibir. es cierto que hay que hacer ajustes normales en un régimen de este tipo porque algunos medios de comunicación han difundido el pánico de que IBM está quebrado y que ya no hay nada que hacer. Eso no es cierto. Aquí se ha dicho muy bien por don licenciado Ramos que no es un problema estrictamente financiero aunque también es un problema financiero. Él dice que es un problema económico obviamente está influido todo por el desarrollo de la economía de un país pero desde mi punto de vista es esencialmente un problema de carácter político y por eso esta discusión esta invitación de la UNED es muy importante porque la ventaja que tiene que se haya levantado toda la información que se ha levantado sobre IBM es que nos ha puesto a todas y a todos a discutir y esto es una gran ventaja y me parece que en ese sentido esto debe tomarse como un primer encuentro aquí ustedes han visto que son temas áridos no son fáciles de de verdad de apreciar de un momento a otro hay que profundizar más en esos en esos datos para poder irse acercando a la a la comprensión de este fenómeno y es un problema que no van no vamos a resolver solo quienes estamos en la fuente directiva de la CAGA sino que efectivamente tiene que resolverlo la sociedad costarricense y por eso es muy importante ese diálogo que la junta directiva de la CAGA está impulsando que espero que se inicie en el mes de marzo con diversos sectores sociales y voy a subrayar la importancia de la participación con la siguiente filmina el artículo 9 de la constitución política que yo llamo el nuevo 9 fue reformado recientemente hace pocos años y hombre se me pierde aquí la agregó esta palabra el gobierno de la república es popular representativo participativo esto es una introducción una modificación reciente lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos a esta reforma constitucional tenemos que darle vida tenemos que participar los costarricenses no podemos seguir yendo a votar y quedándonos después en la casa el tema de las decisiones de este país tenemos que tomarlas entre todos por eso es importante que nos preparemos para los debates para la discusión y para tomar e impulsar y apoyar las mejores decisiones para toda la sociedad costarricense yo ubico el problema de las pensiones en el problema de la inequidad veamos algunos datos los hogares del quintil quinto si cogemos los hogares de Costa Rica y lo dividimos en grupos de 20 ¿verdad? el 20% el más rico recibe el 50.7% del ingreso el sector más rico promedio del hogar 2.600.000 por hogar y por persona un millón de colones los hogares del quintil primero del quintil más pobre solo perciben el 3.9% del ingreso con promedio del hogar de 201.000 colones y por persona 56.000 colones ya ahí de arranque tenemos un problema grave en el tema de la inequidad en nuestro país el 40% de los salarios reportados a la caja que están en los reportes de las planillas son inferiores a 300.000 colones mensuales el 40% de los trabajadores costarricenses asalariados ganan menos de 300.000 colones por mes 1.065.000 personas se ven obligadas a vivir con menos de 2.000 colones al día ahí se incluye alquiler transporte servicios y comida para que tengamos una idea del dramatismo que se vive en muchas familias costarricenses el 41.5% de los pensionados por la caja recibe menos de 130.000 colones por mes y un 42.37% se ubica entre 130.000 y 300.000 colones tengo que aclarar un poquito ese 41.5% esos son pensionados también por beneficiarios son herederos de pensiones digamos si se muere una persona que está pensionada y tiene tres hijos en edad de recibir parte de esa pensión pues se divide la pensión entre tres y eso hace que baje bastante el monto o si es una viuda a las viudas la pensión es en relación a la edad que tenga la viuda en el momento del fallecimiento o el viudo ¿verdad? pero eso nos da ya una visión de un poco del país en que vivimos y de cómo hay que empezar a discutir el tema de las pensiones ¿verdad? porque este es el tema de la inequidad que existe en Costa Rica ahí están los asegurados a IBM a junio del 2016 son un millón 498 mil personas que están cotizando 913 mil son de la empresa privada 149 mil de las instituciones autónomas del gobierno 53 mil ahí debo hacerle señalamiento que en el gobierno baja porque hay muchos educadores que siendo funcionarios del gobierno no están en el régimen de IBM servicio doméstico 15 mil personas trabajadores independientes 198 mil personas esto es un avance muy importante que los trabajadores independientes estén tomando conciencia de que tienen que cotizar también para el régimen de pensiones 152 mil asegurados voluntarios ahora ya son personas que voluntariamente se inscriben en el seguro de pensiones y convenios especiales que firman la caja con agricultores grupos organizados se firman convenios hay 55 mil 246 personas ahí tenemos que perdón devuelvo en un momentito tenemos que destacar una cosa vea que el 25% de esa lista son de difícil aseguramiento es decir los trabajadores independientes se aseguran pagan pero entran en una racha de inestabilidad se quedan sin trabajo y entonces suspenden el pago tanto del seguro de salud como del seguro de pensiones o sea no es un aseguramiento estable y aún dentro de los trabajadores de la empresa privada la estabilidad no es muy alta ustedes saben que hay algunas empresas sectores agrícolas donde los trabajadores antes de cumplir los tres meses los despiden para que no acumulen ningún derecho y después los vuelven a contratar y esto hace que obviamente estos sistemas sufran el tema de la recepción de las cotizaciones que deben recibirse por estos trabajadores hay cosas evidentes en Costa Rica hay una desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza que son dos variables distintas desafortunadamente yo no conozco si existe en el país un estudio de la distribución de la riqueza pero evidentemente la distribución del ingreso es inequitativa hay bajos salarios porque un fondo de pensiones también se nutre del número de trabajadores y del monto de los salarios y si tenemos bajos salarios pues el fondo de pensiones se va a resistir hay inestabilidad laboral ya eso ha sido comentado insisto que se trata de un problema político y no técnico y la prueba más clara de eso es que todo lo que nos han explicado los compañeros anteriormente y estoy seguro que don Miguel Ángel va a hablar de la ley de protección del trabajador son leyes es decir fueron aprobadas en el parlamento después de negociaciones políticas complejas difíciles de manera que las decisiones ciertamente tienen que tener un sustento técnico un apoyo técnico pero son fundamentalmente decisiones políticas que dependen del desarrollo de la democracia en una sociedad el país además debe prepararse para vivir el envejecimiento con dignidad aquí en alguna medida estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito el hecho de que ahora ya antes le decían a uno aquí mismo en la UNED no te pensiones porque si te pensionaste morís porque el que se pensionaba a los dos años ya estaba muerto ahora ahora se pensiona a uno y vive 15 años 20 años 25 años más eso es producto de las garantías sociales que ha desarrollado el país de verdad de la educación de la salud de la cultura del agua potable obviamente de una gran cantidad de variables y ahora tenemos personas que ya si a uno le dicen que tengo mi mamá está cumpliendo 100 años y a uno no se asusta 105 años 110 años pero el tema que tenemos que hacer es llegar a vivir ese envejecimiento con dignidad y este es un problema que va más allá del problema de las pensiones mucho más allá del tema de las pensiones ¿qué planteo yo? como una medida porque también hay que hablar de algunas cosas técnicas estas son las cuotas de la caja del seguro en estos momentos los patronos para IBM pagan un 5.8 los trabajadores un 2.84 quiero aclarar aquí lo siguiente la Junta Directiva aprobó en diciembre en enero un aumento del 1% sobre las a las cotizaciones obreras eso tiene que es una reforma de un reglamento tiene que publicarse en la Gaceta una vez que salgan a Gaceta habrá un mes para que se recojan observaciones y deberá volver a Junta Directiva de manera que aún no está vigente el aumento del 1% el Estado paga un 1.18 aquí sí hubo un aumento del 0.66 que ya está vigente y que también nuestro amigo común el Ministro de Hacienda Don Elio Fallas está un poco rejego en pagar ese 0.66% pero vean el desequilibrio patrono 5.8 trabajadores un 2.84 si se aumentara un 1 aquí sería un 3.84 el Estado un 1.18 el seguro de enfermedad y maternidad los patronos pagan un 9.25% los trabajadores un 5.50 el Estado el cuarto del 1% en total los patronos pagan un 14.33 los trabajadores un 8.34 y el Estado un 1.43% ¿qué es lo que planteo yo? por favor una idea obviamente para la discusión que tendrá que discutirse en el diálogo y en todos otros muchos otros escenarios nosotros podemos aumentar paulatinamente al 6% la cuota del Estado en el seguro de enfermedad y maternidad obviamente no se puede aumentar de un momento a otro eso tiene que ir paulatinamente o sea pasar de la peseta aquí del punto 25 con 6 puntos reducir la cuota patronal al 6% y trasladar esta diferencia del 3.25 a IBM los empresarios quedarían igual cotizando el Estado aumentaría salud y los trabajadores y el Estado deberían cotizar para IBM un 3% entonces ¿cómo quedaríamos? los patronos se les reduciría un 5.23% ¿verdad? cotizarían un 8.33% en total los trabajadores un 3% el Estado un 3% en IBM para el seguro de enfermedad y maternidad los patronos un 6% los trabajadores un 6% el Estado un 6% aquí sería un 18% que implicaría un aumento de 3 puntos porque en estos momentos la cotización es del 15% para salud que les adelanto que tendremos que sentarnos a discutir también dentro de muy poco tiempo la sostenibilidad del seguro de salud también en nuestro país porque también hay serios problemas en atender el desarrollo de ese en total los patronos un 14.33% los trabajadores un 9% se le aumenta un 0.66% y el Estado un 9% y se le aumentaría un 7.57% me dirán el Estado no tiene plata ese es un problema político la principal reforma democrática que tiene que hacer Costa Rica es una reforma tributaria donde quienes más tienen paguen los impuestos que tienen que pagar porque no podemos seguir con una carga tributaria del 11% sobre el Producto Interno Bruto con suerte ¿qué pasa aquí? incluso quiero ir más allá y algunos amigos sindicalistas me me critican por esta posición yo no sé devuélvame la 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 yo no sé en qué momento los empresarios que están representados en la junta directiva de la caja aceptaron que los patronos paguen el 9.25 y el Estado el .25 ¿cuál es qué es el absurdo de esto desde mi punto de vista que estos son costos de producción esto que paga el Estado serían impuestos que se cobrarían sobre las utilidades yo no sé yo nunca he sido empresario pero me parece por lógica si a mí me dicen usted que prefiere que le grabemos los costos de producción o las o las utilidades de su empresa yo prefiero que me graben las utilidades y no los costos de producción porque los costos de producción me impiden competir adecuadamente en el mercado siga por favor siga por favor hay otras fuentes para terminar de financiar la caja se debe cumplir el artículo 78 de la ley de protección al trabajador aquí está don Miguel Ángel lo vuelvo a citar porque yo tuve la oportunidad de participar en la negociación de la ley de protección al trabajador que la promovió en el gobierno don Miguel Ángel fue una discusión muy rica muy dura también y ahí el movimiento sindical logró introducir esta norma de que el 15% de las utilidades de las empresas públicas se le pasaran al IBM la ley entró a regir en el 2001 no se cumple a la fecha no se cumple doña Laura Chinchilla hizo un decreto que entraba a regir después de que ella salía al gobierno los bancos se oponen don Guillermo Zúñiga ex ministro de Hacienda me decía es que ustedes lo que quieren es descapitalizar las instituciones del Estado yo le decía bueno Guillermo hagamos una cosa cambie la ley si usted cambia la ley pero mientras la ley existe hay que cumplirla no se cumple para tener una idea correo de Costa Rica paga la caja más que recope para tener una idea verdad y todavía se hizo la ley de apertura de los seguros solidarios con el tratado libre de comercio y se excluyó al instituto de seguros de pagar ese porcentaje para la caja y aquí tenemos un problema también en la relación INSS caja del seguro la nación de hoy dice que los accidentes de motociclistas se han aumentado un 54% o 58% entran los motociclistas a la caja a los hospitales en los tres primeros días se les acabó la póliza de 6 millones y el resto lo sigue asumiendo la caja costarricense el seguro social y resulta que el INSS sigue acumulando reservas incluso ahora el ministerio de Hacienda le está haciendo un cobro sabroso de millones que no ha pagado de impuesto sobre la renta esta relación hay que revisarla sobre todo por el peligro de que esos seguros solidarios obligatorios entraron a la competencia libre ahora el problema principal es con el INSS pero mañana va a ser con una aseguradora privada que se va también a quedar con las utilidades de los seguros mientras nuestra seguridad social tiene que hacerle frente a esos gastos ustedes me van a decir que tiene que ver eso con pensiones bueno ya vieron la primera la primera propuesta no podemos ver el problema de la cotización de las pensiones al margen de la cotización completa de la seguridad social si fortalecemos salud podríamos seguir rebalanceando cuotas para fortalecer IBM pero hay que fortalecer también el sector salud y luego aquí hay otro tema que yo sé que es muy polémico pero bueno se me se me acaba aquí nunca lo encuentro se debe discutir acerca de las rentas de la lotería nacional cuando se le traspasaron los hospitales del ministerio de salud a la caja del seguro en la ley dice que todos los recursos destinados a financiar esos hospitales tenían que pasársele a la caja y entre esos recursos estaban las rentas de la lotería pero después empezaron a cambiarlo y a darle otros destinos yo respeto a las personas que están ahí en la Junta de Protección Social de San José y sé que no están haciendo malversación de esos fondos pero el país también tiene que priorizar cómo se administran esos fondos yo creo que ahí hay me dicen yo no tengo el dato tengo que verificarlo que hay 350 millones de dólares al año que deberían discutirse cómo a dónde cómo deben utilizarse esos fondos yo creo que si a todas y todos nosotros nos plantean cómo se llama sorteos extraordinarios para financiar qué sé yo voy a decir una cosa un hospital de niños en la zona sur o en Liberia iríamos a comprar con toda decisión esa lotería para que esos avances se logren páseme por favor ya voy terminando entonces como ustedes ven no se trata sólo del problema de pensiones aquí tenemos un problema de política tributaria claramente los sectores económicamente fuertes han impedido en la asamblea legislativa la aprobación de una reforma tributaria se han confabulado para impedir que se apruebe una reforma tributaria necesitamos una política distinta y más proactiva de creación de empleos y de salarios y aquí quiero subrayar el 50% del empleo en Costa Rica lo generan las pequeñas y medianas empresas cuando yo digo que hay que rebalancear las cuotas del seguro y pensar incluso en que algunas cuotas patronales se bajen repito amigos míos me critican porque me dicen que estoy favoreciendo a los empresarios estoy pensando en lo que ustedes ven en la calle la soda la peluquería el taller de tal y cual esos pequeños y medianos talleres empresas ¿qué es lo que hacen cuando se les aprieta con el pago de la seguridad social? evaden lanzan a la informalidad hay evasión entonces yo creo que eso hay que revisarlo con prudencia con inteligencia y para poder generar un mayor empleo hay una fuerte presión para que los fondos de pensiones se inviertan en el exterior ya se dijo aquí los fondos de pensión son la tercera parte del producto interno bruto y resulta que no hay dinero para hacer obra pública no hay dinero para desarrollar programas de construcción de vivienda popular no hay programas para que los trabajadores podamos tener patrimonio porque una cosa es que yo me pensione con 300 mil pesos por mes y tenga que pagar alquiler y otra cosa es que yo me pensione con 300 mil pesos pero tenga casa propia o que haya logrado que mis hijos estudien incluso en el exterior es decir que la familia tenga más patrimonio pero ahí están esos miles de millones que ya no hay donde colocar y esto es importante decirlo porque si efectivamente yo fuera el administrador de un fondo de pensiones y mi obligación es colocar el dinero no lo puedo tener debajo del colchón pero resulta que ya el sistema financiero nacional se está colapsando y además hay una trampa de eso que llaman los organismos internacionales calificadores que ahora dicen que el riesgo de comprar bonos del gobierno es muy alto y entonces vienen los técnicos que hacen los análisis de riesgos y la superintendencia y empieza a decir que no se puede seguir invirtiendo en bonos del Estado cuando yo pregunto y digo pero cuál es el riesgo aquí si el Estado va a pagar esa plata es muy difícil es como que yo dijera que el Banco Nacional como está asegurado por el Estado mis ahorros ahí están en peligro no esto son trampillas pero si hay que agilizar hay que titularizar los programas de construcción de obra pública y de construcción de vivienda popular pongo solo esos dos ejemplos porque eso nos generaría empleo le generaría patrimonio a los trabajadores le generaría rentabilidad a los fondos de pensiones he tenido una discusión con mi compañero porque los 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 préstamos hipotecarios en este momento están dejando cuatro o cinco puntos por encima de utilidad respecto a las inversiones estrictamente financieras y bueno es cierto hay que administrar los recursos como dicen como un buen padre de familia no se están administrando bien yo creo que las instituciones públicas requieren una reingeniería profunda yo he llegado a la junta directiva de la caja y me encuentro cosas insólitas en la caja hay una gerencia no estoy haciendo cargos personales a nadie ¿verdad? un estilo gerencial de hace 30 años que no está en consonancia con las exigencias de la gerencia moderna ¿verdad? yo no los voy a aburrir con cosas de estas se está trabajando con la universidad de Costa Rica en impulsar una reestructuración del nivel gerencial pero miren dicen que los molinos de Dios muelen lento pero fino y los molinos de la caja mueven lento pero brusco cuesta que se muevan las cosas cuesta vieron ustedes que difícil que es que se muevan las cosas a la velocidad que uno quisiera bueno yo soy más hiperactivo pero y una de las cosas es y vean como este es un problema político importante eliminar la figura de la presidencia ejecutiva yo he hecho un análisis detenido desapasionado a la luz de los de las nuevas normas de gobiernos corporativos y el que ella un presidente de junta directiva que además tiene prácticamente el control de todas las gerencias es fatal es fatal además le introduce una inestabilidad extraordinaria por ejemplo ahora doña Rocío estamos impulsando algunos programas un año y pico ya vamos todos para la calle quien va a entrar con otra mentalidad empiezan a hacer cambios y la caja termina siendo un conjunto de colas que son pegados cosas y unas y ni se terminan otras ni se empiezan eso tiene que cambiar hay un proyecto de ley en la asamblea legislativa que se presentó con el respaldo de 33 mil firmas para eliminar la figura de la presidencia ejecutiva la junta directiva de la caja conoció ese proyecto y se manifestó por unanimidad a favor y sin embargo el presidente de la república a pesar de que se le hemos hecho instancias ni siquiera lo incluye en la agenda decisiones extraordinarias no ha avanzado ni una pulgada el proyecto para eliminar la presidencia ejecutiva de la caja bueno termino con esto el problema es se trata de que la gente toda la gente podamos vivir y envejecer con dignidad muchas gracias 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 don Mario de bandas seguidamente don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría es presidente de la república y es doctor en economía empresario es presidente de la república durante el periodo mayo 98 a mayo 2002 fue ministro de planificación durante la administración Trejo Fernández diputado y presidente de la asamblea legislativa en el periodo 90-94 y secretario general de la organización de estados americanos es autor de numerosos libros y artículos sobre temas económicos sociales y políticos durante cuatro décadas don Miguel Ángel ha permanecido ha permanecido activo en el campo académico como profesor de la escuela de economía de la universidad de Costa Rica y en la universidad autónoma de Centroamérica creó el ministerio para la condición de la mujer y promovió la ley de paternidad responsable promovió la ley de protección al trabajador número 7983 que creó las cuentas de capitalización laboral individual para cada trabajador costarricense adelanto Miguel Ángel buenas tardes muchas gracias un gusto compartir con ustedes esta tarde y volver a estar en una actividad académica en la UNED tres advertencias previas la primera la tenía en la primera lámina no soy ni actuario ni especialista en pensiones solo persona muy interesada en la seguridad social y oigo a los expertos es la primera la segunda es que ayer oyendo en el carro un programa de radio oía doña Amelia que le preguntaba a los candidatos a los precandidatos del partido de liberación nacional si se habían puesto de acuerdo para no pelear en el debate que tuvieron entre ellos en estos días y se lo decía porque los humanos estamos dispuestos a ver complots en todo y aquí pareciera que también hay un complot porque a mí las exposiciones de don Roger de don Álvaro y de don Mario me sirven completamente para ser la que yo voy a ser como si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos pusimos de acuerdo y la tercera es que realmente yo creo que esta es la primera vez que en la historia de Costa Rica dos personas doctoradas de la Universidad de California en Berkeley yo uno de los primeros en el país y no el primero y ahora aquí don Álvaro estamos juntos en una misma mesa lo cual es algo así como muy especial me alegra mucho compartir con mi colega de doctorado don Álvaro Ramos bien voy a tratar de ir rápido porque todo lo anterior me sirve de fundamento a lo que yo voy a decir primero evidentemente estamos hablando de no de invalidez vejez y muerte estamos hablando de nuestro sistema de previsión social que se inicia con la gran reforma del doctor Calderón Guardia medio de la reforma social incluso antes de tener acuerdos con los camaradas ni con la iglesia ni con nadie cuando fundan el 41 antes de todo eso la caja costarricense de seguro social que a veces ni los de la caja se lo reconocen tan panadínamente como deberían reconocerlo segundo esto se fortalece en el gobierno de Don Mario Echandi que es cuando a iniciativa de Don Mario se hacen tres cosas importantes uno se aprueba en la constitución política la universalización de los seguros sociales y tanto de salud como de pensiones lo cual no era como venía funcionando la cosa era un régimen de capitalización que era para los que estaban dentro del sistema y solo atendía a los que estaban dentro del sistema tanto en salud como en pensiones además le da recursos propios distintos las rentas de cigarrillos y otras que se crean directamente a la caja y además fortalece el sistema de solidaridad social al ponerle un tope mucho más alto a la cotización del que hacemos los trabajadores para la caja que a la pensión que recibimos ya tiene un tope mucho más bajo de salario o sea tenemos si uno cotiza por encima del millón y medio de tope de la pensión ahora en este momento eso no le sirve a uno le sirve a los demás es solidaridad y eso se fortalece en ese gobierno tercer lugar el tercer elemento importante en este régimen de pensiones lo pone don Rafael Ángel Calderón Furnier siendo diputado en el gobierno de don Daniel Oduber a quien recordamos en este Paraninfo don Daniel manda la ley de asignaciones familiares y don Rafael Ángel establece dentro de eso las pensiones del régimen no contributivo y empezamos por primera vez a tener pensiones para los pobres porque el régimen lo veníamos criticando algunos siguiendo a don Fernando Trejos Escalante que desde ANF en los años 50 venía promoviendo la enorme injusticia que es un sistema puramente clasista y de trabajadores en el sistema de seguridad y los demás afuera que deja a los pobres afuera del sistema entonces se estableció ese pilar y el el sistema se viene a completar en mi gobierno cuando propone mi gobierno a la concertación nacional las reformas para la cesantía y para el sistema de pensiones en la ley de protección al trabajador que justamente se ha llamado la reforma social de nuestro tiempo y que es el fruto más importante de un proceso de concertación nacional que debería servirnos de ejemplo para tomar decisiones en este país vamos adelante esto nos deja adelante esto nos deja con los cuatro pilares de que hemos aquí hablado y entonces a mí me parece que una cosa que es muy importante y que desdichadamente no ha estado presente en este debate en los poco tiempo que tiene es que no podemos hablar de invalidez vejez y muerte sin hablar del sistema general de pensiones de los cuatro pilares y por eso es tan absurdo que un ente de la caja costarricense de seguro social y me duele a mí que ese tipo de cosas se puedan dar porque me parece tan absurdos pretenda fortalecer el sistema de invalidez y muerte quitándole a los trabajadores lo que tienen en sus cuentas que no lo puede tocar el gobierno porque sería un robo porque es de ellos y para eso se hizo la ley para que no se los puedan tocar como se fueron tocando los sistemas de capitalización anteriormente en la caja eso es de ellos no se puede tocar y es increíble que la junta directiva de la caja de don Mario haya simplemente no salido a decir eso no se puede hacer fue increíble a mí me dolió en el alma ver a la caja tomando esa posición de decir que eso era algo para discutir es como si dijéramos que vamos a discutir volver a poner la pena de muerte en Costa Rica o irnos a un sistema monárquico se puede discutir pero ninguna institución pública puede darle campo a semejantes ideas cuando existió la ley de protección al trabajador no solo en un proceso en que don Mario nos recordó que participó todo el país con una discusión que se dio en la concertación con ideas muy claras del gobierno de cómo reunir los conceptos de cesantía y de pensiones para encontrar una solución manejable financieramente al país cuando eso se hizo y se siguió haciendo después no solo se estableció el sistema y se mejoró la supervisión del sistema dándole forma nueva a la SUPEM y estableciendo otras cosas sino que se fue a fortalecer los otros dos pilares se fue a fortalecer el sistema no contributivo y se fue a fortalecer el régimen de invalidez vejez y muerte se le dieron atribuciones para cobro y para manejo de sus seguros que no tenía antes se le dieron facultades administrativas que no tenía antes como recortó don Mario se le dieron también rentas adicionales que ni la caja ni el gobierno se han preocupado en que se hagan efectivas y igualmente se generaron recursos adicionales también para el sistema de pensiones no contributivas con las rentas de una lotería electrónica que por años ni siquiera estuvo funcionando en el país y se dejaron de generar esos recursos importantísimos para la solidaridad también se le dieron herramientas para fortalecer la afiliación de los trabajadores informales o los individuales que no tenían antes de manera que esa ley trató de fortalecer todos los pilares y la idea de esa ley ¿por qué se da esa ley? porque se sabe que hay un cambio en la estructura de la población que con ese cambio en la estructura de la población no vamos a seguir y con la maduración del régimen de invalidez y muerte no vamos a seguir con una situación de una pirámide de población en que aquí entra en una parte muy ancha entra la gente nueva al trabajar y aquí en una parte muy chiquita salen los que se van pensionando entonces por cada uno que sale a pensionarse entran muchos a trabajar y a cotizar y entonces entran muchos recursos pero conforme ese triángulo se va haciendo un cuadrado los que entran y los que salen se van haciendo iguales y entonces ya no se puede tener la misma cotización si se quiere tener el mismo beneficio y si además de eso la expectativa de vida se alarga los 50 si mal no me acuerdo no me tomen completo los datos pero los 50 si mal no me acuerdo andábamos en los 60 años ¿está? ¿está? bueno no andaba tan mal y ahora andamos en 81 así que la expectativa de vida es muy larga y claro la expectativa de vida se calcula para los que están naciendo para el que llega a 65 años ya la expectativa de vida no es 81 la expectativa de vida del que llega a los 65 años es 24 años más que eso el último dato que yo vi era que para los de 60 son 23 años más así que para los de 65 deben ser por lo menos un año más deben ser 24 o sea que el que llega a los 65 la esperanza de vida es 89 entonces nos encontramos con que era evidente que ya en ese tiempo que las pensiones de la de la igualdad de vejez y muerte no le iban a dar a los trabajadores a menos de que hubiera un aumento gigantesco en la cotización no le iban a dar a los trabajadores una capacidad de una pensión digna como nos señaló aquí don Álvaro entonces la pensión complementaria se estableció para que viniera otra pensión a fortalecer lo que tenía el trabajador cuando se retiraba pero vimos que eso por sí solo no era suficiente un 4 más un 6 que había en ese tiempo creo cuando se prega la ley de protección al trabajador de cotización esa enfermedad de vejez y muerte era un 10% los regímenes maduros europeos andan en 25 26 27% de cotización si se toman en cuenta todos los ingresos que entran a esos recursos entonces evidentemente con eso no íbamos a poder llegar adelante entonces sabíamos que había que fortalecer que había que cambiar los los números de monto de la pensión de años de pensión que uno podía tener esperada y de años de cotización y monto de la cotización que eso tenía que volverse a equilibrar durante el interregno después de las elecciones del 82 yo le propongo al presidente electo que nosotros nos echamos la carga política de hacer un programa de ajuste en realidad es vejez y muerte para que él no la tenga que soportar yo voy a salir igual que propuse en otro campo que era el de poner orden en el tema del arroz me dijeron que no que no lo hiciera yo tenía que respetar al gobierno que ya estaba entrando yo lo podía hacer si contaba su apoyo pero no se pudo hacer entonces en el 2005 hicieron un ajuste absolutamente insuficiente y como este 1% de ahora de la caja algo que no significa nada si no es parte de un programa hacia adelante o sea como parte de un programa hacia adelante el 1% está muy bien como un hecho solo y aislado es un canto a la bandera no significa nada no va a resolver el problema no nos da camino tampoco es que ahora hay que llegar a la pensión que vamos a tener que estar a la cotización que vamos a hacer necesaria dentro de 15 o dentro de 30 o dentro de 50 años tenemos que ir paulatinamente con esas cuotas escalonadas que nos planteó don Roberto lo cierto es que después de eso no se hizo nada se aumentaron estrafalariamente los gastos de la caja a final de los años de la década de 2010 sin ningún aumento de servicios con una de las obras más extraordinariamente de despilfarro que se ha hecho en este país y eso agravó la situación y la estamos pagando y por años la SUPEN vino diciendo que había que hacer ajustes y la caja ocultando que había que hacer ajustes podían tener diferencias en cuanto a que cuando había que pensar los hacer que había que hacer etcétera pero como nos dijo don Álvaro aquí cualquiera de las proyecciones daba que había que hacer ajustes que eso no era sostenible porque no se necesitaba yo creo que hasta un nieto mío que está en tercer grado podría entender perfectamente bien que con el cambio demográfico y con el monto de la cotización y calculando los posibles intereses no había manera de que eso diera bueno entonces veamos esta situación actual invalidez, vegas y muertes requiere ajustes desde el 2005 fueron insuficientes los ajustes significa un nuevo equilibrio entre ingresos y prestaciones es tan sencillo como el el presupuesto del hogar más sencillo que lo hace en un pedazo de papel de multura de pan cuánto me entra y cuánto sale solo que aquí es un poquillo más complicado porque tengo que ver cuánto me está entrando hacia adelante cuánto con intereses eso me va a ir capitalizando y cuánto tengo yo que pagar hacia adelante con las obligaciones de pago que estoy señalando pero eso es todo entonces hay que equilibrar esas dos cosas y eso se equilibra a través de ver cuántos son los ingresos totales de cualquier fuente y cuántos son los gastos que vaya a tener y por cuántos años y aquí claro que hay que tomar en cuenta esta cosa de los años yo creo que por aquí tenía una laminita bueno los ajustes se requieren hoy pero no son para aplicarlos hoy como vimos ahí las cuotas pueden ir subiendo poco a poco pero hay que mantener un programa y saber que se va en eso y no ser irresponsables ni ahora ni en los años siguientes y esto significa ni cargarle todo ahora a la gente ni dejar para que después la gente tenga que pagar mucho más que el ajuste que tienen que hacer y dentro de esto yo quisiera agradecerle también al señor coordinador de la mesa porque empezando la conversación señaló algo que me dijo aquí cuando llegué y era que él decía que esta era la generación que iba a salir desfavorecida que estaba estrujada porque ahora se hablaba de que esta pobre generación le va a tocar menos pensión y le va a tocar más contribución y le va a tocar trabajar más años y yo le dije que no que esta generación y las que siguen todavía por unos años más van a ser favorecidas no tanto como la mía los que somos más viejos nos favorecimos más pero aquí los únicos que no van a ser favorecidos son los que lleguen cuando las equilibre la cantidad que entra a la fuerza laboral con la cantidad que entra por la pensión con el porcentaje cuando eso se equilibre ahí esos ya no son favorecidos todos los demás somos favorecidos así que don Alberto usted es favorecido menos que yo pero favorecido más favorecido que los que entran a trabajar ahora porque además los ajustes se tienen que ir haciendo poco a poco no se le pueden hacer todos igual el que tiene 30 años de cotización no se puede ajustar igual que el que tiene 15 que el que tiene 10 que el que está empezando a trabajar ahora cada uno ha ido generando en unas ciertas condiciones y eso va creando un sistema en que se va haciendo el ajuste la otra cosa es que no se tome en cuenta hay que tomar en cuenta los otros pilares y para eso tenemos un sistema multipilar o sea no se puede hablar de cuánto es el monto de mi pensión sin tomar en cuenta cuánto es el monto de la pensión que voy a tener por el régimen obligatorio de pensiones complementarias cuánto me va a dar la ley de protección al trabajador y eso hay que tomarlo en cuenta y el ajuste se puede hacer tanto por un pilar como por el otro pilar de manera que esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta que no lo he visto en la discusión veo que lo de años estaba antes creo pero es que me parece no quiero brincármelo si uno entra a trabajar a los 20 años se pensiona a los 65 trabajó 45 dentro del cual periodos en que no trabajó o lo que fuera digamos que trabajó todos 45 y tiene 20 años en que no paga pensión y tiene 23 años en que recibe pensión o sea tiene 43 en que no paga pensión sino que más bien reciben algunos de ellos y 45 en que paga no es un mal negocio no es ningún mal negocio pero claro uno estaría mejor si se pensiona a los 35 ¿verdad? y si no tuviera que trabajar nunca entonces comparemos cosas bananos con bananos y no bananos con 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 moras ¿verdad? cosas posibles con cosas posibles ahí estaba ven era en la que seguía bueno no es necesario llevar la pensión a 70 años eso es una alternativa que propone el estudio de la 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 de las cuatro alternativas que proponen casi todas están con base en que la pensión sea de 65 años en Europa con expectativas de vida igual o menor que nosotros esa es la edad y ellos son mucho más ricos que nosotros y esa es la edad para pensionarse es decir no podemos seguir pensando en pensionarnos a la misma edad que cuando cuando teníamos una expectativa de vida 20 años más baja pero además cuando teníamos esa expectativa de vida 20 años más baja la edad de pensión era 65 años fue que después nos engolocinamos políticamente y en los años 70, 80 se bajó la edad de pensión de 65 años que era antes o sea ni siquiera es que somos ahora más conscientes de esto no es que fuimos más inconscientes y fuimos bajando y teniendo un régimen que tenía más prestaciones sin darle más ingresos además un momentito atrás por favor estas son ya algunas propuestas voy a con esto voy a ir terminando yo creo que todavía tengo algo de tiempo y si no igual que mis colegas me apropio de él el primero es el tema de que es una cosa que se tiene que hacer sin llegar a que nadie se pueda pensionar antes de los 70 años el segundo es que es necesario mantener la solidaridad que se fortaleció en el gobierno de don Mario de que en invalidez veguez y muerte coticemos sobre todo el salario todo el salario no hay que andar escondiendo salarios todo el salario y haya un límite para fijar la pensión el tope de la pensión máxima tercer punto es hacer efectiva la contribución de ese artículo 78 a la que se refirió don Mario para eso hay incluso un proyecto de ley de los diputados Gerardo Vargas Rojas y Luis Vázquez que obliga a que esto se ponga en efecto y es algo que que debería aprobarse esto fue previsto en cuando se discutió estos temas en el 99 y en el 2000 entró en vigencia en el 2001 y ahora hay que hacer otra ley para que lo pongan a funcionar siguiente es fortalecer la contribución de los trabajadores a invalidez vejez y muerte y esto yo sé que me va a ganar enemigos pero yo tomaría el 1% que los trabajadores están poniendo en el Banco Popular y lo pasaría a fortalecer su sistema de pensiones el Banco Popular tiene ya las reservas más grandes tiene el capital más grande es un banco totalmente sostenible no necesita que se le estén inyectando capitalización de afuera todos los años ese 1% significa una parte muy importante del ajuste que hay que hacer y se puede hacer de esa manera un plan gradual y paulatino de aumento de la cuota de cotización para invalidez vejez y muerte que tome en cuenta como he dicho el aporte que dan a la pensión los otros pilares generar paulatinamente recursos no basados en salarios para fortalecer solidaridad invalidez vejez y muerte y de pensiones no contributivas esto es lo que don Mario llama la cuota del estado vamos a tener que irla levantando no tanto como hizo Mario eso es eso es era un sistema demasiado demasiado cargado en la parte que afecta la productividad porque los impuestos afectan la productividad y nos van a a complicar el sistema pero si una parte tiene que venir de ahí sin duda de una parte tiene que venir de solidaridad no todo puede ser sobre los salarios es más si empezamos a hablar de los problemas hacia adelante que van a seguir viniendo con la robótica con la automatización que es lo que de verdad ha estado haciendo que se pierdan los puestos manufactureros en los mundos más desarrollados y ese es el sistema productivo hacia que nosotros estamos yendo eso significa que la generación de empleos formales no está hacia el futuro tan garantizada y que vamos a tomar en su cuenta lo que ha señalado don Álvaro antes de que yo lo esté señalando ahora eh eh para atrás gracias creo que hay que seguir fortaleciendo el régimen no contributivo la lotería la lotería electrónica que debería haberse fijado y que debería haber estado generando rentas no los ha estado generando tenemos que generar más para ahí ahí yo tengo dos 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 ideas de cosas que se deben hacer una es tomar el 0.25% de los salarios que los patronos dejan como aporte a capitalización del Banco Popular y que tampoco se justifica que sigan dándose y pasárselos al al programa de pensiones no contributivas para fortalecerlo porque este país debería tener el principio no debe haber anciano pobre que no tenga una pensión mínima que lo saque de pobreza extrema y eso es un principio de solidaridad mínimo que deberíamos tener entonces tenemos que generar más recursos esto es parte de los cuatro pilares y esto es de las cosas como hay que arreglarla ok eh la cuanta aquí la última que digo en las propuestas y ahora la desarrollo es que la contribución de la ley de protección al trabajador puede ser mayor y que ya llegó el momento como parte de papá de esa criatura me siento en la obligación de señalar que ya esa criatura ya salió de la escuela ya está en el colegio y que entonces debemos ver como la fortalecemos un poco más para que parte del ajuste venga por este camino y ahí vamos a ver lo que sigue ya en este momento el régimen no contributivo para la gente que tenga el periodo de vida completa de trabajar con el régimen obligatorio de pensiones complementarias perdón el régimen ya le cambié de nombre el régimen obligatorio de pensiones complementarias ya en este momento todavía no están maduros la gente eso empezó en el 2001 tiene de cotización 15 años 15 años más que todo bueno y para esas personas todavía no tienen no acumulado por una pensión buena pero cuando terminen de acumular una cotización de 425 con condiciones normales de tasas de interés real en la economía debería darles entre un 15 y un 17 por ciento del salario de los últimos 5 años como como aporte como pensión entonces si yo voy a recibir el 40 por ciento o el 45 por ciento de invalidez de vejeza y muerte y recibo otro 15 por ciento ya estoy en el 60 ya no estoy en el 45 si recibo el 50 y recibo el 15 ya estoy en el 65 entonces esto tengo que tomarlo en cuenta a la hora de calcular cuál es la cotización necesaria para invalidez de vejez y muerte pero podemos hacer más una primera cosa es la ley de protección al trabajador como ustedes lo saben y lo disfruta tiene dos fondos el fondo de pensiones complementarias y el fondo de capitalización laboral el fondo de capitalización laboral que se nutre de fondos de la cesantía que ahora es real y la tienen que pagar las empresas aunque después quiebren ya la han pagado no se va con la quiebra de la empresa y si pasa de 8 años siguen pagándola con los cambios buenos a la cesantía que se lograron ese fondo a los 5 años si la persona no ha quedado desempleada y lo ha recibido porque quedó desempleada se le da a la persona y eso es un desperdicio eso debería ir al fondo de pensiones entonces lo que queda ahí a los 5 años se le pasa a la misma persona en su cuenta es de ella pero va para su pensión entonces como va para su pensión esto si calculamos que la mitad de la gente se queda desempleada en los 5 años y la otra mitad no esto significa un 6% más de aporte al salario final ya no sería un 15 a 17 ya sería un 21 a 23 y adicionalmente podríamos lograr con una negociación con los patronos volver a pasar un punto más de la cesantía a que se convierta en un derecho real y sin límite de los 8 años y entonces que se baje lo que queda a cargo de la empresa en un punto de los salarios y un punto más vaya a fortalecer el régimen de pensiones no contributivo este punto nos daría 4 puntos más de aporte al salario al final con esto llegaríamos a que tendríamos actualmente 15 puntos del salario de 15 a 17 puntos del salario que el régimen de la ley de protección al trabajador le daría de aporte y con estos otros hechos llega al 25 de manera que podríamos dejar tranquilamente en 40 el de la caja le ponemos 65 años de mínima de pensión le ponemos 40% del salario y con esto lo llevamos a 65 quería dos tercios del salario para la persona que se pensiona con lo cual logramos algo bastante bueno de dónde sale esto de ver integralmente el sistema tenemos un sistema multipilar no tratemos de analizarlo como si fuera un sistema separado veamos las distintas partes y veamos dónde están yendo los aportes que se están haciendo para sacarles el mayor jugo posible en beneficio de los trabajadores que requieren tener una seguridad de una mejor pensión y que no van a soportar tener que hacer pagos altísimos en sus cuotas contributivas esto baja mucho las cuotas que se tienen que ir ajustando y le permite a Invalidez Vigera y Muerte tener un mejor sistema para que Don Eduardo esté tranquilo y no piense que él va a ser de la generación que sale lastimada yo creo que terminamos ahí ¿verdad? ok conclusiones urge atender Invalidez Vigera y Muerte desde hace 10 años surgí requiere esfuerzos que deben ser compartidos por todos los cambios de un sistema de reparto de cuotas escalonadas deben ser graduales no se deben ejecutar todos de un momento se debe actuar con una visión integradora y solidaria no todo el impacto debe recaer solo sobre los salarios la caja debe actuar el ejecutivo y la asamblea también y todos debemos colaborar Invalidez Vigera y Muerte requiere ajustes administrativos y más rentabilidad y todos los sistemas de pensiones incluido Invalidez Vigera y Muerte deben ser supervisados por su PEN y no declararse amos y señores libres de controles de nadie al final de cuentas ninguna autonomía por más constitucional sea puede ser autonomía de que los ciudadanos sepamos lo que está pasando muchísimas gracias muchísimas gracias don Miguel Ángel tenemos vamos a sección de preguntas tenemos tres preguntas y una directamente a don Mario de bandas voy a leerlas todas juntas dado el tiempo y también que algunos se nos están yendo que los vamos a invitar al final también que se esperen a un cafecito dice una pregunta dice voy a leerlas todas ¿qué está haciendo la IBM con las grandes empresas que le aduevan millones? una más específica ¿cómo se calcula la pensión de una persona que trabajó en una empresa privada y ahora solo cotiza en el Magisterio Nacional? y una directamente a don Miguel Ángel sí no, no voy a leerlas todo y una directamente a Miguel Ángel que dice ¿qué opina usted de la propuesta de don Mario de bandas? 6% de la cuota del Estado al CEN seguro, enfermedad y maternidad reducir la cuota patronal trabajadores y Estados deben cotizar 3% dado que viene la pregunta directamente a don Miguel Ángel yo creo que don Mario que conozco muy bien es un muy buen negociador y entonces se va a un extremo para empezar a negociar y ese es mi comentario sobre esa posición don Mario que yo conozco que usted es un muy buen negociador yo lo conocí a usted como un negociador laboral muy bueno y entonces usted se va a un extremo en su propuesta para empezar a negociar ese es mi comentario su propuesta cheras o Miguel Ángel este y va a una respuesta de la empresa privada dice ¿cómo se calcula la pensión de una persona que trabajó en una empresa privada y ahora solo cotiza en el magisterio nacional? bueno habría que ver en el caso particular no lo voy a porque depende de la ley por la cual se acoja el beneficio jubilatorio así va a ser el método de cálculo lo que le podría decir es que efectivamente en magisterio nacional sí se reconocen cuotas de otros patronos para completar el tiempo de servicio entonces dependiendo efectivamente de la ley en la cual se incorpora se calcula en el régimen de capitalización colectiva como lo dije antes la pensión se calcula como el 60% del salario de referencia y el salario de referencia es el valor el promedio del valor actualizado de todas las cotizaciones que hizo más postergación y bonificación pero esto suena como como a chino yo sé entonces evidentemente es una es una es una fórmula y si se reconoce cotizaciones de otros patronos dependiendo de las condiciones muchas gracias don roger don alvaro me va a contestar que está haciendo la IBM con las grandes empresas que le ahorran millones muchas gracias bueno obviamente los procesos de cobro de la caja siempre son perfectibles y hay mucha evasión y todo eso pero de hecho esa pregunta revela algo muy interesante hay que separar con mucho cuidado la caja en dos grandes estructuras en realidad son tres uno el seguro de pensiones dos el seguro de salud tres la gestión hospitalaria ahora la gestión hospitalaria es pagada por el seguro de salud entonces digamos que esos dos se pueden combinar en uno entonces vean que interesante cuando la gente le preocupa la evasión en realidad donde pega la evasión muy duro es en la parte de salud ¿por qué? porque todos los días hay que operar a la gente todos los días hay que hacer tratamientos de cáncer etcétera etcétera si alguien evadió sus responsabilidades de pagar eso es un tratamiento de cáncer menos que tenemos la plata para pagar pero en pensiones aquel que evade simplemente no recibe esa pensión y en realidad lo que va a pasar es o recibe una pensión más pequeña o se recarga al Estado en las pensiones no contributivas entonces la dinámica de la evasión funciona diferente en pensiones que en salud espero que eso responda a la pregunta muchísimas gracias don Álvaro don Mario de Bandas que tiene una pregunta de forma específica dice que hace menos de dos años a la caja se le presentó un estudio actuarial de una empresa argentina que se dio a conocer como el informe Melinsky el mismo fue rechazado por la junta directiva de la caja a raíz de ello se encargó a la escuela de matemáticas que la UCR y los resultados parciales fueron dados a conocer en todos los medios de comunicación nacional cuáles son las principales similitudes y discrepancias entre ambos estudios y rechazar el estudio de Melinsky pudo ser negativo para el IBM al no tomarse medidas correctivas en un tiempo menor al que resulta del estudio de la UCR y bueno efectivamente cuando la junta directiva actual entró en funciones ese estudio se había contratado a una empresa argentina en acuerdo de la SUPEN y la junta directiva de la caja y SUPEN y la junta directiva y la caja tenían un cuerpo técnico que iba recibiendo los productos del señor Melinsky tanto la SUPEN como los técnicos de la caja fueron rechazando todos esos productos porque consideraron los expertos que no reunían los requisitos técnicos indispensables de manera que ese estudio fue rechazado incluso está en litigio en estos momentos el pago de ese estudio la junta directiva no lo ha pagado porque con fundamento repito en un estudio técnico de la SUPEN y de la caja el estudio se rechazó como se había creado también en el ambiente que los actuarios de la caja no estaban haciendo el trabajo bien hecho para evitar esas dudas se le pidió a la Universidad de Costa Rica que nos hiciera el estudio esto pues se ha tomado su tiempo ¿cuál es la similitud de los estudios actuariales? esto es importante entenderlo siempre que hablamos del futuro es muy peligroso y los estudios actuariales lo que hace son proyectar sobre determinados supuestos cómo va a estar la economía entre 10, 15 incluso el de la Universidad de Costa Rica tiene un plazo de 100 años en un caso imagínense lo que es proyectar qué va a pasar con el régimen de pensiones dentro de 100 años esto es difícil por eso es que con apoyo técnico y tomando en cuenta las observaciones de los especialistas finalmente las decisiones son de carácter político vea por ejemplo lo que don Miguel Ángel nos propone y él mismo lo está señalando necesitaríamos reformas legales para cambiar el porcentaje de un lado para otro de una ley para otra se requerirían por eso es que es muy importante que todas y todos nos metamos en esto porque hay que crear una presión política para que se logren las reformas políticas que se requieren hay cosas que dependen de la Junta Directiva de la Caja pero no todo depende de la Junta Directiva de la Caja hay cuestiones que están en el marco de la legalidad y que requieren que se reformen leyes para poder fortalecer el régimen de IBM yo le quiero decir también hay una pregunta de la deuda de los millones hay dos tipos de temas en esto las empresas que evaden es decir que no declaran esas son las más difíciles de pescar porque no evaden no se presentan no aparecen hay que irlas rasteando ahí y aquí también hay que uniformar los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo de la Caja y del Instituto Nacional de Seguros porque andan cada uno por su lado y agarrar a esas empresas segundo hay otra tendencia de algunas empresas de transformar su trabajo en servicios profesionales entonces evaden el pago la Junta Directiva la semana pasada aprobó y vamos a ver es una pelea que viene y viene desde el gobierno de Miguel Ángel que el Instituto de Seguros tiene que pagar cargas sociales sobre sus agentes porque ahí hay una relación laboral clarísima sin embargo se niega el Instituto de Seguros a pagar eso y luego están las empresas que declaran están inscritas y por alguna razón no pagan esas son las que incurren en morosidad y quiero decirles que la morosidad de las empresas privadas en la caja es menos del 2% es decir la morosidad de las empresas inscritas que por alguna razón se atrasan en sus pagos es menor que la morosidad que presenta el sistema bancario nacional esto me parece que es importante porque a veces la gente dice entonces yo quiero aclarar eso y creo que con eso ah bueno la última observación si no no por eso la morosidad ha venido bajando si porque estaba 3% en este momento está por debajo del 2% la morosidad de las de las empresas de las empresas repito que se inscriben no pagan ahora hay una morosidad creciente y esto es un problema con los trabajadores independientes porque van y se afilian y después no vuelven a pagar y la caja el sistema le sigue registrando sus cuotas no pagas y entonces va se va disparando también la morosidad hay un problema de difícil aseguramiento porque por ejemplo las empleadas domésticas los jardineros la gente que trabaja por horas esto no es fácil de 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 si pero viera que difícil que es perdón el gobierno esta es otra pregunta importante el gobierno tiene varios pagos uno como patrono como patrono el gobierno está totalmente al día otra como estado como estado está totalmente al día hay unas deudas acumuladas que fue del momento que se traspasó en los hospitales del ministerio de salud a la caja y la caja asumió unos gastos que el gobierno no ha reconocido bueno ahora reconoció una parte con un préstamo que se tramitó con el banco mundial verdad esto quiero señalarlo ahora hay problemas y aquí por eso este tema abierto ricas posibilidades de comunicación con la universalización que para en honor a la verdad ciertamente fue don Mario Chande el presidente que firmó esa reforma constitucional pero fue don Enrique Obregón quien la promovió en la asamblea legislativa incluso yo tengo el texto de don Enrique redactado en su membrete de la oficina de abogado muy interesante por eso la caja le hizo un homenaje recientemente a don Enrique Obregón pero ahí tenemos un problema porque el Estado no está pagando la universalización como debería pagarla y entonces las cuotas obrero patronales están subsidiando la universalización de los sectores que deberían ser pagados por la caja como ustedes ven hay problemillas técnicos complicados hay que discutir más tenemos que sentarnos a conversar más para entender más este problema pero yo estoy seguro que Costa Rica va a seguir adelante y que vamos a seguir construyendo un régimen de seguridad social cada vez más fuerte que el que hemos construido hasta hoy Mario en el informe que el presidente tiene que hacer sobre las reformas constitucionales apoyó y apoyó las rentas nuevas que generó y tuvo el otro tema que creció la cotización bueno eso sí pero eso no estaba ya en ese campo eso no era de seguridad social era de capitalización muy importante tal vez nada más para agregar un poco sobre el estudio de Melincky y su comparabilidad con el estudio de la UCB he pasado mucho tiempo buscando una buena metáfora y nunca la encontré entonces lo que hago es hacer referencia a lo que me pasó con mi tesis doctoral que por cierto fue la ley de paternidad responsable aprobada en el periodo de don Miguel Ángel no haré muy larga la historia pero la historia es esta uno cuando empiezo a hacer el análisis de los datos lo hice con datos anuales y me dio un resultado mis profesores me dijeron está muy interesante el resultado pero no sirve con datos anuales hágalo otra vez entonces lo volví a hacer con datos mensuales y mis profesores me dijeron está muy interesante pero no estamos convencidos hágalo otra vez conseguí datos diarios de los nacimientos y con eso obtuve el mismo resultado y ya mis profesores me dijeron ahora sí nos convenció entonces vean que interesante el resultado era básicamente el mismo con las tres estimaciones pero las dos primeras no fueron consideradas suficientemente científicas algo así pasó con el estudio de Melinchi y el de la UCF entonces esta es como la esencia digamos bien con este cierre le agradecemos a nuestros cuatro expositores que se han tomado su buen rato de acompañarnos y aclararnos bastante sobre esa temática que nos tiene como le dije al principio preocupados de que es lo que va a pasar pues a pesar de lo que ellos nos indican se sigue hablando y hablando y se seguirá escuchando qué es lo que se va a hacer porque se están proyectando también hacer incrementos anuales entonces y eso a alguna gente pues obviamente no le agrada ni a los trabajadores ni a los empresarios y vemos que menos al Estado entonces esa es una de las partes que tenemos que estar discutiendo y ver cuál es la mejor salida para nuestra comunidad trabajadora muchísimas gracias y un aplauso para los cuatro expositores y nos invitamos a un café por favor a todos los que están presentes muchísimas gracias que tengan muy buenas tardes gracias Gracias.